1906 es un año de inflexión para Picasso, un momento vital en el que diversos estilos artísticos, antiguos y primitivos, marcan el devenir de sus obras y su aportación a las vanguardias. En concreto, por ejemplo, el retrato de Gretz de Stein que tenemos aquí, es uno de esos primeros grandes momentos de 1906, donde lo que hace es una pintura más o menos figurativa, moderna, pero todavía, digamos, reconocible, pero de repente la cara se convierte en una cara más cara, en algo que viene precisamente de otro lugar. Con 25 años, en 1906, Picasso deja atrás su conocida época rosa. El artista malagueño desarrolla en este año su trabajo en tres registros, el cuerpo, la forma y la interculturalidad. A finales del siglo XIX no existían los espejos del cuerpo entero, la gente no se veía el cuerpo desnudo. A principios del siglo XIX se opacaban con polvos las bañeras para que no vieses ni siquiera tu reflejo cuando te bañabas. Digamos que el pudor se entendía de una forma distinta. No le hicieron falta a él, en 1906, espejos de cuerpo entero para ver y reflejar la realidad. Él, que pintaba en su estudio completamente desnudo, no entendía, a diferencia del resto, lo que era el pudor.